hola hola chicos como están una vez más una vez más la la reina del cuarteto claro que sí sin miedo a decirlo eugenia quevedo una vez más gente aquí la traigo claro que sí este tema se llama a perdonarte para que esto estará bueno una vez más en vivo que me encanta que esta chica canta en vivo así que pasamos con la reacción suscríbete a mi canal si no lo ha hecho déjame tu like y comenta que es importante eugenia en la casa argentina claro que sí no el suave no alta gracia vamos chula no rio ceballos no la gente de llave primero de mayo no no por favor no 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 olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo ubicate que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído ya con eso me despido porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigos Perdonarte, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el labio se te fue Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Me gusta de esta chica, gente Que desde el primer segundo Hasta el último de estas canciones De Eugenia Quevedo Es bailando que usted tiene que empezar Y terminar a sí mismito Desde que empezó ya Mi cuerpo automáticamente comienza a moverse Es que miren, miren la alegría aquí Miren, miren aquí Miren la alegría a esta mujer De por Dios Esta chica se disfruta Cada concierto que ella hace La calidad también de sus videos Son buenísimos De verdad O sea, cada canción que ha tirado Eugenia Ahí estoy yo De una vez hacerle las reacciones ¿Cómo no? Es que me encanta De verdad que sí Esta chica representa el cuarteto Claro que sí Y ya en avión se te fue Ahí se te fue Eso Carancho Como pillo yo Los auses Carancho La calera Luchi Luchi Argentina en la casa Sopérame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño Lo que viviste conmigo Vamos Ubícate Que ya no habrán más páginas De la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa, mejor no me llaves No, no, no No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya en avión se te fue Ahí se te fue Pero con este mampito, che Bien, muelazo, pa' Es que de verdad yo Disfruto todo esto A una manera que ustedes no se imaginan Es que de verdad yo adoro Amo racionar a Eugenia Quevedo Yo sé que algún día Si voy a Argentina También tengo que conocerla Ir así como que a uno de su concierto Y disfrutar de su música De su talento De su gracia O sea, esta mujer De verdad O sea Dios mío Bendiga a Eugenia Quevedo Claro que si te suscribes a mi canal Déjame tu like Y comenta ¿Qué te pareció El nuevo tema de Eugenia? Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué te van a perdonar? Díselo Eugenia Díselo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se me hizo tarde Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Se te fue ¿A dónde está la soltera? ¡Dale! ¡Vamos a Juan! ¡La gente de General Paz! ¡Eso es todo gente! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eugenia una vez más Gente rompiéndola en sus conciertos Por favor vaya a alguien A un concierto de Eugenia Y grábenla Y mandenme un video así De por Dios Para tenerlo de recuerdo conmigo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hasta aquí mi reacción gente Si te gustó déjame tu like Suscríbete al canal Y comenta que es importante Argentina ¡Chao mi gente! Suscríbete al canal Seong Fe अ